que la mitad de su ejecutivo está en contra, tanto del núcleo duro de las conclusiones del Consejo como de su bandazo en la cuestión del Sáhara. En esto también está solo políticamente hablando. Nadie le acompaña. Seguro que se ha dado usted cuenta que ni tan siquiera le aplaudían cuando hablaba de la OTAN y no le aplaudía la mitad del Banco Azul. Esto no ha sucedido nunca en la España democrática ni sucede en ninguna nación europea porque lo suyo no es un gobierno de coalición. El suyo es una emboscada permanente entre usted, la señora Díaz y Podemos a costa del crédito de España y de los españoles.